¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días, Claudi! Soy Bruna. ¡Buenos días, Bruna! Mira, tengo una duda sobre un tema que podría ser un gran problema para mí. ¿Me puedes ayudar, por favor? Sí, naturalmente. Dime. Pues en la escuela de doctorado me han dicho que por decreto debo publicar mi tesis en acceso abierto. Pero resulta que yo he hecho la tesis por compendio de artículos y ahora no tengo claro que la pueda poner en el repositorio de la universidad. Es que, si no la puedo poner, sería un desastre para mí. Por favor, dime que hay alguna solución. No te preocupes, Bruna. Sí que la hay. Para poder cumplir con el requisito de depósito en abierto de tu tesis por compendio de artículos, debes averiguar si has cedido algún derecho o no a la editorial de la revista donde has publicado y bajo qué condiciones se han publicado tus artículos. Ah, muchísimas gracias, Claudi. No sé qué haría sin ti. De nada, Bruna. Ya sabes, siempre que la necesites puedes contar con nosotros en la biblioteca. Ok, nos vemos por la uni. Nos vemos. Vamos. 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 Vamos.